Hola a todos, soy Ryder y esta es la última ronda de esta semana. Estamos enfrentando a nuestro enemigo Surrender. Surrender tiene más DP que yo, pero tiene Dark Raven, algo que no tengo. Tenemos un equipo bastante malo de Dark Raven. También tiene Marauder, Rage Seeds. Tiene Bastida Relic 2 con HK. Y Dark Raven, Relic 3. Tiene un equipo malo y no solo eso, su mod en Dark Raven es muy malo. Tiene más de 310. Tiene 313, así que es increíble. Es casi 140 más de su velocidad. Es... wow. No sé si este hombre es un Madman porque es una velocidad increíble. Nunca vi eso. Bueno, vi que el Raven es más oscuro que eso. Pero eso estará en una división más alta. Esa es Dark Raven. HK. Con una buena velocidad. A 240, eso es algo muy bueno. Tiene un montón de damage, creo. Ok, vamos a ver. Sí. Insane damage. Plus. A casi 1.8. Bastida Sean. Really nasty speed. 142. Plus. So, that's almost 300. Nice damage. So, the start of this party on Dark Raven team. Going to be Marauder. I have a pretty nice attack. So, as you can see. It has a pretty insane roster. Anyways. Tals. 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 This guy is... Never attack. This is my previous round. This is the review. Technically. She did nothing. She didn't even try to attack. Well. She goes heavy in defense. Uh. This is the... This is the set defense on my part. And from my opponent. Uh. You can see. I use my Raven team. Uh. Make two teams with it. Uh. Make on this side. I make. Uh. Jedi Knight Raven with Anakin. Instead of uh. My Yoda. Uh. Set Ben Kenobi and Ahsoka. Uh. From Bastida team. I leave my. Yoda. And both of them. Hermit. And the. The Drone Master. Uh. Put on. Plo. And. GK. I thought this will be the. Better choice. To set on. Because. If. Ben Kenobi dies. Keep healing. Jolly. Keep. Keep. Reviving. So that was my idea. And. I can have a good set of. Offense. So. From this. I have. My. All Republic. And. Bounty Hunter team. And. Behind this. My. My. First. Order. Not big deal. But anyways. I. Don't think. You're going to pass through. My. Defense of. Raven. Only has. CLS. And. I have. Pretty good. Confident. It's not going to pass through. One. If. It's. The defeat. Yanet Raven. She. That means. It can't defeat my. Bastila. I said. My. Window. Fleet. But. Three hundred. Five. pero no creo que pueda pasar esto, sinceramente, porque tiene un equipo muy pesado de Dark Raven en el lado de la ship, así que no sé cómo pasar, todavía tengo mi Shakhty y Zilas, pero bueno, voy a empezar de este lado, tiene su equipo de Old Republic con Johani, y tiene su equipo de Rebel Team, Rebel Team, voy a anihilarlo con Wampa tal vez este salón será suficiente, pero, sinceramente, no sé cuánto es fuerte, de todos modos, voy a intentar porque sé que voy a ganar, porque no tengo nada contra mi JNR y Bastida al mismo tiempo, así que vamos a hacer un equipo de Guampa, para obtener... ¡Gracias! ok, es fácil ¡Como! ¡Como! Nice Almost there Boom 64 banners Easy and peasy That was pretty nasty But anyways She left a pretty easy defense so It's good for me I'm going to use my I want to see if I can keep some of my defense here I want to try but it seems that I have to use my heavy offense here I'm going to go 4 versus 5 I'm going to kill Fismich and Fismich I'm still having done Boom 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 I got this Another OE Oh mass attack I prefer mass attack honestly E buff That guy destroyed my banner spawned both animals Done 60 banners Ok That's ok banners But damn car She's mass attack Ruined my Score Ok She leaves his CLS team That definitely means that It cannot clear my Raven team So I'm going to use Shakti here Because it's Pretty insane Team Ok I'm going to use Cody Because I'm going to Put on Stealth on Cody That's the That's the plan Here Wait to see Normally Oh shit Ok That's bad Ok Ok Let's Remove Tormir Yeah I'm going to do that Hide in Stealth Almost there Yeah That's it And Next Next Going to be Han Solo Tensi is hiding a Stealth He cannot counter attack me I'm going to clear those Cody I don't know But Buff from C-Tripeo I'm going to heal Cody Mass Assist Oh Almost there Let's Let's heal a bit And Let's First Stun Let's Stun this No Stun No Mass attack Mass attack Ok That's good Want to heal someone This guy No It wasn't heal Oh anyways Still winning Ok anyways We got this And I don't have CLS team So It's going to be easy Ok Let's Speed up this First order I'm going to Get this Hall I can't cliche that Raven So Anyways I win With banners Maybe Maybe This is enough Maybe This is enough This will be enough He's Done He's Yeah Stun this guy Yeah Stun this guy Gal Assist Here Tom Should kill This guy No This This guy Stun this Stun this Stun this guy Nice Nice Skal Assist Nice Ok that's good Bad Not enough Stun this guy Stun this guy Stun What Ok Nice Stun 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 this guy 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 Damn it Wait I have an idea No Don't die Please Nice Ok, necesito una protección Ok, eso fue terminado 57 Es una buena cantidad de banners Tal vez puedo probar su Dark Raven Pero no tengo nada contra eso Así que voy a ser el final de este video Estoy muy ocupado con algunas cosas Tengo que estudiar, hacer mi trabajo Pero no tengo tiempo para mañana Así que voy a hacer este video rápido ¿Cuánto tiempo tiene? 12 minutos Ok, eso es bueno He terminado muy rápido Este hombre tiene nada contra mí Vamos a ver su roster Usa CLS Team Usa Old Republic Dark Raven First Order I'm not going to put on Order from Speed She didn't use the Basila Team Y la Bascila Team But she's la lame Basila Team So it's not going to pass through She has the Jets Palpa Team But No van a ser muy fuerte que mi Jedi Knight Raven pero todavía es bueno tal vez este tipo puede cerrar mi Old Republic y mi Bounty Hunter Team con mi fleet pero no va a ganar con banners así que tenemos este será el final si te gustó este video y te ha gustado dale a like y suscríbete suscríbete, comparta con amigos y guild y mis amigos bye bye